Así es, hoy la Iglesia conmemora a nuestros queridos difuntos que ya han terminado su peregrinación en esta tierra esperando la resurrección, justamente lo que nosotros llamamos el cielo para participar junto a Dios de la vida que no tiene fin. Y entonces, como en esta ocasión pensamos, reflexionamos sobre la transitoriedad de esta vida. Por eso nosotros rezamos como católicos, como miembros de la comunidad cristiana, por nuestros queridos difuntos, para que el Señor perdone todos sus pecados, los lleva a participar junto a Él de la gloria, de la resurrección, de la vida que no tiene fin. Por eso en este lugar, en este campo santo, en que los fieles se congregan para recordar a sus difuntos, que siempre están en su recuerdo, en su corazón. Así es, entonces, esta misa que se va esta mañana, también hay otra misa a las 17 horas, con el Padre Eduardo de San Cayetano, también los que no pudieran participar de esta misa pueden hacerlo a la tarde. Y también, por supuesto, en todas las misas, en la comunidad, en los que no pueden estar presentes aquí, en este lugar santo. El mensaje, entonces, para todos aquellos que tienen a algún pariente, un familiar, un amigo en este lugar. Así es, que confíen en la misericordia de Dios, justamente porque Él, justamente, perdona nuestro pecado, nos dio a su Hijo, para que muriendo en la cruz, pueda destruir para siempre ya el poder de la muerte, eso tenebroso, eso oscuro, que justamente nosotros pensamos en justamente lo misterioso de la muerte. Pero para Dios, todo es luz, justamente Él nos quiere llevar al lugar de la luz, de la paz. Que con la muerte no termina todo, sino que los que confiamos en Dios, tenemos fe en Él, que comienza la verdadera vida. Él nos abraza en su amor, no nos quedamos en el abismo, sino que Él nos está esperando en la otra orilla de la existencia, con los brazos abiertos. Ese mensaje para toda la comunidad cristiana, para que tengamos fe en Él, en la vida que no tiene fin. Entonces, para que no tengamos también miedo a la muerte. Muchas veces pensamos en eso, teniendo miedo, pero a todos nos va a llegar en algún momento, justamente cuando Dios disponga, uno más antes, otro después, pero todos vamos a partir de esta vida. Y con la esperanza, por supuesto, de abrazarnos con nuestro Padre Dios para siempre. ¡Gracias!